Pues en este caso, no porque el general Cienfuegos sea el personaje que nos pintan los gringos, pues se puede demeritar la gran labor que hacen muchos que son, pues, pueblo uniformado, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, lo dijo hoy el presidente respecto a las Fuerzas Armadas, primero refiriéndose a ella como la institución de instituciones, y en eso estoy totalmente de acuerdo, Vicente. Por eso, cuando en Guerra Híbrida se presenta la figura del general, lo primero es señalar cuál es la perspectiva de uno de los militares más importantes de este país, que además fue víctima de Felipe Calderón mediante la fabricación de delitos. Fíjate cómo le echaban la culpa a los inocentes y a los que revelaban las cosas dentro del propio ejército, de lo que significa el espíritu de cuerpo, lo que significan los deberes militares que datan de muchos siglos atrás, y que lo que significa el generalato. El generalato, lo que expresa el general Tomás Ángeles, es corresponder con su capacidad, instrucción, y sobre todo la honorabilidad y sacrificio al ejército y desde el soldado raso hasta el máximo nivel, un general debe de ser un representante digno de todos ellos. O sea, el generalato es el nivel de máximo sacrificio y de máxima representación. Por eso no deja de dolernos realmente como mexicanos que estas cosas pasen. Pero lo que sí también quedó muy expuesto es que desde el tiempo de otros militares, pero hablando específicamente de Cienfuegos, el interés de promover como agente inmobiliario el campo militar 1F, Vicente, son cosas que verdaderamente no tendrían explicación. Eso es del Estado, es de la nación. Mi querido Daniel Marmolás,